Música 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 y y y y y y y Así que corre, 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 corazón Si nosotros siempre fuiste más de ellos Toma todo lo que quieras, vuelvo a ti No estaré más de atrás, te voy a dar Así que corre, como siempre, que aquí vendrán No estaré más de atrás, me voy a dar ¡Oh! 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 ¡Oh!